Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de sabor y salud. Hoy tenemos para ti una receta dulce, rica y saludable que Cindy compartirá con nosotros. ¿Cómo estás Cindy? Bien, hoy día vamos a hacer algo dulce. Sí, qué rico, lo estábamos esperando. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy día voy a hacer panacota, que es un postre cremoso y sí, delicioso. A ver, ¿cuál es su ingrediente base? Los ingredientes base van a ser crema de coco. Yo recomendaría si es crema de coco, porque la leche de coco es más aguado y queremos la textura de crema, es ese richness, es bien cremoso así. Como la crema del coco, queremos la crema del coco. Crema de coco y pueden mezclar con leche si quieren, porque a veces puede ser un poco costoso en algunos lugares. Ahora vamos a necesitar gelatina vegetal. Bien. Sería como dos cucharaditas de gelatina vegetal y remojado en un cuarto taza de agua fría. Y azúcar, un tercio taza de azúcar. Claro, o el endulzante es su preferencia, podemos utilizar menos, menos, menos. También tenemos que recordar los toppings que va a tener. Bien, hoy tenemos como tres toppings para esto. Sí, y lo vamos a hacer más después, pero primero vamos a empezar con la leche, con la crema de coco. Bien, llevamos nuestra leche a la cocción. Aparte, es una receta muy nutritiva. Sabemos que las propiedades del coco son muchas. Así que nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Lo vamos a hacer. No queremos cocinar, perdón, no queremos cocinar mucho, o sea, hervir mucho la leche de coco. Bien. Solo es para calentar un poco, para que pueda desolver la azúcar y la gelatina vegetal. No, la blanca. Ah, la azúcar. Sí. Te paso la azúcar. Eso ya es a tu preferencia. Si quieres algo más saludable, les recomiendo la azúcar morena. Pero como queremos mantener, digamos, el color blanco y que sea más elegante, podemos saludar. Pero en este caso, como no queremos que nuestra leche de coco o crema de coco cambie su color, vamos a utilizar esta azúcar. Dije un tercio taza. Pero puede, como dijimos, la endulzante que ustedes quieran. Así es. Bien. Ahora vamos a guardar esto. Y ya que disuelve un poquito más el azúcar, vamos a añadir la gelatina vegetal. Tenemos nuestra gelatina vegetal. La verdad que hay tantas opciones. Tiene el agar agar. Claro, pueden utilizar el agar agar o en este caso la gelatina vegetal. Lo pueden encontrar en el supermercado. Normalmente en cualquier centro de distribución de alimentos ustedes lo pueden conseguir. Qué rico, Cindy. Todo lo que tiene coco es delicioso. Ay, sí. Así que estoy segura que esta receta te va a quedar muy rica. Vamos a esperar hasta que disuelve todo. Más o menos como cuántos minutos tienen que durar a fuego. Unos tres minutos tal vez o cuatro hasta que esté mezclado todo bien. Y al final pones la vainilla. Ok. Si quieres dar un poco de sabor de vainilla. Pero en este caso voy a hacer solo de coco. Ya, perfecto. Entonces lo mezclamos muy bien. Nuestros ingredientes. Aparte que se va a armer muy rica. ¿Y qué te parece si mientras se coce se termina de calentar nuestro coco? Podemos ir haciendo algunas otras mezclas. ¿Quieres empezar con la piña? Podemos empezar con la piña. La piña podremos cortarle así en cuadritos o la preferencia que ustedes quieran. Vamos a añadir azúcar morena porque queremos caramelizar y que parezca ese tonito caramelizado. Ya aquí tenemos nuestra azúcar morena y nuestra piña. Sí, esto no lo vamos a poner en el fuego. Vamos a poner al horno. Así que solamente voy a mostrar poner solamente el azúcar morena. Y lo llevamos al fuego, al horno. Al horno. Y después les vamos a mostrar cómo tiene que parecer. Ya. Ahora lo voy a apagar y dejar que se enfríe un poco. La frutilla, eso sí, vamos a usar en sartén. Ya. Porque queremos que caramelice y saque los juguitos. Y después vamos a poner un poquito de gelatina vegetal para que sea un poquito más espeso. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con nuestra frutilla? Ya. Vamos a calentar. Entonces necesitas frutillas. ¿Qué más? Y azúcar morena. Azúcar morena. Aquí tenemos nuestro azúcar morena. A veces es difícil conseguir en el mercado un postre saludable. Normalmente son hechas con crema de leche. Y no es leche vegetal, leche animal. Y pues sabemos que eso es perjudicial para nuestra salud. Pero esto es una opción de un postre saludable. Acá tenemos nuestra frutilla sin ningún conservante ni nada. Entonces ustedes lo pueden preparar así en sus casas. Y a quién no le gusta una frutilla. Indy, ¿y el azúcar en qué momento se espera que se coza un poco, cierto? Después vamos a añadir, podemos poner el azúcar ahora. Queremos que los juguitos salgan. Y, ¿tenemos la tapa para esto? Claro. Para que pueda cocinar un rato. Aquí tengo la tapita. Ok. Perfecto, se está cocinando. Vamos a taparlo. Ahora vamos a poner, para dar más sabor, vamos a poner canela, un poco de clavo de olor. Clavo de olor, correcto. Y nutmeg. No es moscada. No es moscada. Perfecto, lo colocamos. Pero bien poquito de nutmeg. Sí, porque tiene mucho sabor. Sí, así que un poquito de eso y también un poquito de clavo de olor porque es fuerte. Y aparte que el clavo de olor es un buen antioxidante. Así que va a ir bien a nuestra receta. Así, vamos a añadir esto. Qué rico. Se siente el olor a la frutilla. Ya se está caramelizando. Perfecto. Ajá. Ahora vamos, mientras esto se cocine un poco más. ¿Qué necesitas? Vamos a, aquí tengo un poquito de gelatina vegetal, una cucharadita, tal vez un poquito menos. Voy a poner una cucharadita de agua. Ya. Te voy a revolver tu frutilla que ya se están caramelizando muy bien. Tan rica. Estoy segura que este postre le va a encantar a sus niños. Ay, sí. Aparte para un compartir. Los niños se gustan todo lo que es dulce. Un cumpleaños, sí. Muy rico. Y es muy fácil de hacer. Lo que sí lleva el tiempo es hasta que se endure un poco en la refri. Claro, hay que llevarlo en la refri. Sí. Creo que es mejor comerlo de un día para otro. Para que se pueda cuajar bien. Claro, esta gelatina vegetal lo que va a ayudar es que se cuaje un poco, ¿cierto? Sí. Cuando se pone en la refri se va a estar más durito y no va a estar tan... Ya suelto todo el juguito. Ya está toda rojita. Se ve delicioso. Ok, tal vez ya está medio... ¿Quieres que lo apague? Pues hay que esperar un rotito, ¿no? Que se coza el... Sí, un poquito más. Mientras yo voy a estar poniendo la leche. Permiso, por favor. Ya, aquí está tu leche. Gracias. Te voy a colocar un envase. Acá tenemos... Es importante utilizar envases de vidrio, ¿no? Cuando está caliente. Vamos a guardar esto. Aquí te ayudo, Cindy. Y voy a empezar a poner los envases. Esto después lo vamos a poner en la refrigeradora, pero vamos a dejarlo enfriar un poco más para no malograr nuestras refrigeradoras. Bien. Aparte, bueno, podemos utilizar uno... Depende de la cantidad, ¿no? Si tenemos una fiesta, tenemos varios invitados, pues podemos hacer un envase más grande. Sí. Estos hacen como seis panacotas, seis vasitos de panacotas. Depende tal vez del tamaño de lo que estás usando. Aquí puse más de lo que debería poner, pero por lo menos puede alcanzar para seis. Entonces, una vez sacamos nuestra crema de coco de la cocina, la llevamos a nuestro envase y a la refri. Ajá. Y a la refri. O sea, eso va a la refri. Ahora... Después vamos a mostrar la muestra. De cómo sale. Pero vamos a primero terminar con los toppings. Claro, ahora quiere hacer el topping de piña. Eso realmente es muy fácil. Ya. Vamos a agarrar nuestra cuchara y vamos a añadir el azúcar morena. Un poquito así. Y nomás lo vamos a remover así y ponerlo en el horno. Ya. Ponerlo en un envase y lo metemos al horno hasta que sea caramelizado. Y a ver, voy a mostrar. Como completamente ya nuestras piñas cocidas. Tiene que ser medio doradito. Digamos así, todo dorado y que sea así. Sí, la piña cocida. Ajá. Perfecto, rico. Así el sabor de la piña se va a sentir muy bien. Ahora vamos a empezar con el café de cebada. Sí, tiene una preparación bien diferente, pero estoy segura que les va a gustar mucho. Es como una opción, ya quizás para las personas mayores variar un poco nuestro topping. Vamos a usar un café de cebada. Entonces aquí tenemos nuestra cebada tostada. Si tienes la cebada en casa, la puedes tostar un poco y la pulveriza. Así como cuando hacemos harina de avena, podemos hacer nuestra harina de cebada. Entonces aquí tienes la cebada tostada. Vamos a necesitar para esto maicena, para espesarlo un poquito. No queremos poner mucho tampoco porque si no la maicena como es blanco, se puede cambiar el color y queremos mantener el color. Te coloca el agua acá, ¿cierto? Sí. Así llevamos nuestra agua a nuestra ollita. Ahora vamos a calentar el agua. Perfecto. Y vamos poniendo. También depende cómo es medio amarguito. Hay personas que les gusta mantener el sabor amarguito. Y si no quieren tan amargo, pueden poner menos o mezclarlo con la leche un poco. Es una buena opción. Por ejemplo, sabemos que el chocolate tiene cafeína, igual el café, ¿no? Sí. Ah, y no es moscada. Aquí tienes una cucharita de madera más fácil. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a mezclarlos bien. Solamente esos ingredientes, no más. Solo eso, sí. Qué rico. Solo como tipo un jarabe encima para mezclar con el resto. Qué rico. Vamos a dejar que esto se caliente y se empiece a hervir. Y vamos a mezclar la maicena. Ya, te paso la maicena. Aquí tenemos maicena. Voy a lavar esta cucharita. Ya, entonces te voy a mover acá. Son recetas súper sencillas de preparar en sus casas. Creo que no hay excusa para comerse un buen postre saludable. Sí. Es muy rápido. Solamente lo que tal vez tarda, sí, es el tiempo que tiene que estar en la refri. Claro. Si tienes un par de frutillas en casa, una piña, un poco de cebada, puedes hacer nuestro stopping y con una crema de leche y listo. A veces mi abuela no tiene tiempo porque cada sábado, para el sábado, siempre hacemos postre. Tenemos turnos de hacer postre. Ay, qué rico. Y a veces no nos da el tiempo y estamos limpiando. Y Cindy, ¿qué postre hacemos? Que es rápido. Ah, la panacota. Así que mi abuelo va a comprar la leche de coco y ya, listo. Pones en la refri el día siguiente y ya está. Creo que es una buena acción de desayuno también, para variar. Puede ser, tal vez, un poco menos de azúcar. Sí, sí. Ya tenemos acá nuestra maicena. ¿Hay que esperar que se caliente un poquito? Sí, que se caliente un poquito más. Lo que sí podemos poner... Es la esencia de vainilla. En la frutilla. Ah, perfecto. Ya que se terminó. Esto es un poquito fuerte, así que voy a poner un poquitito. También es a su gusto, ¿no? Sí. Qué rico. Ay, suele serísimo. Queremos que nos envíen sus fotos cuando preparen esta receta. Quiero que compartan con nosotros allí las fotitos preparando esta panacota. Tal vez quieren... Hay muchas frutas que pueden... Sí. Primero vamos a poner el azúcar antes que nos olviden. Recordamos a nuestros amigos o hermanos que nos están observando, escribir en los comentarios ¿Qué topping vas a colocar a esta receta? Así es. Queremos que haya variedad. Ajá, y creatividad. Sería interesante y rico. Ay, sí. Tal vez puedes empezar a poner eso en un envase. Claro, te ayudo. Ok, entonces colocamos acá la frutilla. Mira, qué rico, Cindy. ¿Cómo va tu cebada? Está... ¿Ya casi? Ya casi. Necesitan su tiempo. Bien. Entonces colocamos nuestro... Podemos ponerlo aquí. Aquí tenemos un cucharón, te ayudo. O tú lo puedes hacer fácilmente allí. Como está todavía caliente, cuando lo pones encima de la panacota, tiene que estar ya... Frío. No, frío en la... O sea, por la natura ambiente. Sí, ambiente. Room temperature. Bien, perfecto. Eso está todavía medio aguado porque está todavía caliente. Ok, aquí tenemos nuestro sirope. Y también... Y bueno, nuestra piña la llevamos al horno. Una vez esté cocidita, la sacamos y está listo nuestro... Sí. Nuestro topping. Perfecto. ¿Cómo podemos guardar esto? Ahora podemos mostrar cómo tiene que salir... Bien. ...nuestras panacotas. Aquí está... De cebada, de eco creo que... Sí. También. Esto sí no es cebada. Tenemos aquí de piña y aquí tenemos de frutilla. ¿Cuál quieres probar? Yo quiero probar de frutilla. Muy delicioso. Yo voy a probar el de piña. Qué rico. Y miren qué fácil de preparar, ¿no? Un par de ingredientes. Y un día caliente, algo frío. Sí, sí, ahora esta está fríita. Vamos a probar qué tal queda. Uy, se me cayó la piña. Está rica. Bien cremosa, gelatinosa. Ese es el punto, tiene que ser cremoso. Nada que envidiar a otro postre que puedan encontrar en una pastelería, panadería. Ustedes pueden hacer sus postres en su casa. Gracias, Cindy, por compartir esta receta con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo programa de Sabor y Salud.